Acuoil, área de servicio. En Acuoil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora Acuoil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de Acuoil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. Acuoil, siempre cerca. En los primeros días del año ha dado comienzo la andadura política de Podemos en Almendralejo con la elección del secretario general. Concretamente, el elegido ha sido Daniel Hierro. Hay que recordar que durante las fechas navideñas, la candidatura a la Secretaría General de Podemos en la ciudad, comandada por Daniel Hierro, presentaba sus objetivos dentro de esta opción política y anunciaba las primarias para las que había dos candidatos. Enfrentaba a otra de las líneas políticas que encabezaba Ricardo Caro. Primarias que se desarrollaba al haber diferencias de forma de pensar, aseguraba el propio Hierro. Durante estos meses, aunque no llevamos mucho recorrido, nos ha dado tiempo a darnos cuenta de que, como en todos los partidos y en todas las familias, hay personas con varias formas de ver la política, los objetivos, los métodos, aunque luego coincidamos en cosas sustanciales todos en el círculo Podemos de Almendralejo. Cuando se planteó el proceso de las candidaturas locales, vimos que había una serie de personas que coincidíamos sobre todo en la estrategia política a tomar aquí en Almendralejo y, de acuerdo a ello, hemos decidido hacer una lista para ese Consejo Ciudadano Local que recoja esa sintonía que tenemos entre varias personas políticamente. Es una tendencia, podríamos decir, dentro del partido, dentro de Podemos, por una cuestión muy sencilla. Es que, leyendo los documentos que presentaron varios grupos en la Asamblea Ciudadana Estatal, nuestra posición coincidía claramente en lo que es, en cuanto a visión política y a la forma de hacer las cosas, coincidía claramente con esta candidatura de Claro que Podemos y es por ello que nosotros hemos decidido unirnos bajo ese nombre y en sintonía con otras candidaturas que hay, sin ir más lejos, en otras localidades de Extremadura. Al final, esa secretaría general la ha obtenido Hierro al obtener el 65% de los votos de la Asamblea de Podemos, exactamente 26 votos frente a los 14 obtenidos por la otra opción. El ya secretario general de Podemos aseguraba, antes de su elección, que se está trabajando ya con otras opciones políticas para, si se llega a un acuerdo, presentarse a las elecciones bajo el nombre de Ganemos. Para nosotros es esencial que sea una agrupación de electores, sobre todo por el que se ha hecho el…, tiene un sentido, que es no repetir los errores del pasado que ya se han hecho, en los que al final se hacen coaliciones, que en lo que es más importante las disputas internas que hay entre los partidos que las forman, que los objetivos que se buscan. Entonces, eso es uno de los puntos irrenunciables para que Podemos participe aquí en Ganemos al Menalejo, que sea una agrupación de electores. Y luego, evidentemente, pues también habrá que hablar de política, de medidas concretas, ¿no? En ese sentido, para nosotros será esencial el tema de las primarias abiertas y de la participación ciudadana a la hora de elaborar los programas políticos. Si ganemos en los meses de enero y febrero, se define en este sentido –evidentemente, nosotros también tendremos que ceder en algunos puntos–, pero bueno, si se define en este sentido más o menos, pues las personas que componen Podemos en el Menalejo, o una buena parte de las personas que componen Podemos en el Menalejo, van a participar en esa candidatura que se creara para las elecciones municipales. Si entre los meses de enero y febrero vemos que la dirección que toma Ganemos va en otro sentido, que es la de hacer una coalición de partidos o no se aceptan las primarias abiertas, lo cual no creemos hasta el momento, porque no va por ese camino, pero bueno, si pasara, pues en Podemos nos plantearíamos o bien hacer una convocatoria abierta para hacer otra iniciativa electoral o bien renunciar a presentarnos a las elecciones municipales, por lo menos lo que son nuestras personas. Gracias por ver el video.